La situación por la cual está pasando Eustacia Caicedo Soliman, una mujer que pertenece al gremio de docentes, es difícil, dado a que la semana anterior sufrió un accidente donde presentó quemaduras con un químico en varias partes de su cuerpo, teniendo que ser trasladada a la clínica Santa Sofía. Allí los médicos le brindaron la atención requerida. Pero a la hora de solicitar un traslado urgente por la gravedad de sus heridas, le fue imposible, pues el funcionario que se encuentra a cargo de la salud del magisterio fue negligente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se tuvo que colocar una tutela cautelar con el fin de lograr que se agilizara el traslado de la docente Eustacia. Con situaciones como esta, se da a notar la falta de compromiso que existe en quienes dirigen la salud del magisterio de docentes en Buenaventura.